¿Ya? Ok. Spanglish Generation no solamente es una forma de hablar mezclando los dos idiomas, se refiere también a una mezcla de cultura, que es lo que tengo yo y lo que tenemos muchas personas, inclusive personas en los países latinoamericanos de tanta influencia que tienen de Estados Unidos, ya tienen una cultura prácticamente que es Spanglish. Yo siempre he creado contenido, siempre me ha encantado. Esto es como el plan A después de tener que haber recurrido al plan B, porque yo siempre quise hacer arte desde muy pequeña, yo quería estudiar arte, posiblemente ser una curadora de un museo, me encanta la pintura, pero las cosas en la vida no siempre funcionan de la manera en que uno quiere, a veces se va por un lado un camino distinto y bueno, en fin. Este es mi plan A, que ahora después de haber ejercido mi carrera, después de haber hecho una carrera en marketing y comunicaciones, ahora puedo decir, me puedo dedicar a este sueño que yo siempre tuve, era crear contenido que inspire, que sea creativo, que sea variado, pero a mi manera. Dicen que los sueños no cuestan nada, pero soñar, soñar tiene su precio. O sea, perseguir los sueños cuesta mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y yo quiero transmitir eso a las personas que sí se pueden alcanzar las cosas, que sí se puede vivir una vida positiva, simplemente es como nosotros, la perspectiva que tengamos de nosotros mismos y de la vida. Me encanta lo que estoy haciendo porque siento que estoy cumpliendo con mi responsabilidad, mi misión de sumarme a las voces positivas que mucho que hacen falta en este mundo. Yo sueño que Spanglish Generation crezca, pero más que crezca Spanglish Generation, que crezcan las personas que se suman a esta iniciativa, que se suman a esta comunidad, que entendamos que nos hace falta a nosotros desarrollarnos, cultivar nuestro espíritu para poder ser personas cada día más exitosas y así poder transmitir al mundo paz, amor, esperanza, que es lo que yo pienso que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hay Spanglish Generation para rato. Espero que puedan estar aprendiendo a través de las historias que les traigo por medio de entrevistas, por medio de mi propia historia, por medio de la poesía y hasta los skits cómicos. Yo espero que puedan aprender de cada una de las cosas porque todo lo hago con ese propósito. No solamente entretener, sino aprender, aprender, aprender juntos, porque hay muchas cosas que yo estoy aprendiendo haciendo todo esto. Eso me llena de mucha satisfacción y espero que a los demás también. Me gusta mucho una frase de Emerson que dice, Don't take the path where it may lead. Rather, make your own path and leave a trail. Quiere decir, no vayas por el camino donde te lleve. En vez de eso, haz tu propio camino y deja una huella. Me encanta porque no siempre los caminos ya hechos son los caminos que uno quiere tomar ni debe tomar ni le sirven a uno. Entonces mi misión es hacer las cosas muy a mi manera y me encanta porque tengo full control. Bueno, control full no. Control full lo tiene Dios, que es a quien pongo número uno en todos mis proyectos y todas mis cosas. Así que bueno, para adelante, que hay mucho que hacer y nada, aquí seguimos. Sí, me encantaría que se suscribieran. Por supuesto, me encantaría que se suscribieran, que vieran, que compartieran, que apoyaran y que nada, seguimos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!